FitLife es un programa en el que hemos querido mostrar todo lo que se puede hacer o cómo una mujer intenta conciliar su vida profesional con la vida familiar y sobre todo lo que yo he hecho para mantenerme en forma porque muchísima gente me pregunta qué has hecho después de dos embarazos cómo has conseguido recuperar tu figura bueno pues es tan sencillo como una buena dieta un poco de ejercicio y sobre todo no parar de trabajar y en FitLife os voy a mostrar cómo es mi día a día cómo nos podemos meter un día en un fotocall cómo se preparan cómo hago mi blog qué como y sobre todo toda la opinión y todos los testimonios de los profesionales que realmente son los que me ayudan y de los que confío para para conseguir pues estar así no y sobre todo el ejercicio físico que también es bueno para aquí para el cerebro y una pues es una actitud positiva ante la vida te ayuda muchísimo para hacer el resto de cosas imagínate es un programa en el que puedo ayudar a la gente a través de mi experiencia puedo contar cómo cómo te puedes sentir bien haciendo cosas muy básicas pero muy importantes cambiar unas rutinas de vida y sobre todo es importante porque a raíz de mi libro el libro que saqué embarazada y ahora que he podido conseguir esto no no llevarlo a la pantalla y poder compartirlo con todas las mujeres que tienen las mismas dudas que he tenido yo cuando he estado embarazada y cómo pueden recuperarse bueno pues no es un testimonio de alguien que no lo ha vivido no yo lo he vivido lo vivo y lo comparto con con todas ellas y con todos ellos por supuesto sobre todo saber que podía ser yo misma en el en el programa que realmente tenía que ser algo natural porque era lo que hacía y poder mostrar todas las disciplinas o todas las cosas diferentes que una presentadora puede hacer pues creo que es algo interesante y que no se había visto desde ese punto de vista que realmente es importante porque todos vemos lo que hay en una alfombra roja pero no sabemos lo que hay detrás y cómo se prepara y es algo curioso y sobre todo porque visto desde una manera subjetiva que es la mía es mucho más real que si te lo cuenta alguien que realmente no ha estado ahí entonces van a vivir lo bueno es que todo toda la audiencia puede vivir conmigo esos esas pequeñas experiencias y compartir los secretos que se mueven justo detrás de lo que vemos no los fotocalls y todo esto pues yo siempre disfruto el día en el que estoy intento hacerlo todo lo mejor posible en ese día y centrarme y estoy en un momento muy bonito pero la verdad es que cuando decidí dedicarme a la televisión hace ya la friolera de 20 años pues sabía que iba a ser un camino difícil pero lleno de satisfacciones y sobre todo porque me centraba en trabajar duro el día en el que estaba y poco a poco ha ido dando sus frutos y la verdad es que no me puedo quejar en todos los momentos que he vivido en esta profesión he aprendido y he disfrutado y estoy encantada es lo que me gusta hacer el día que no disfrute y no me lo pase bien tendré que dejarlo pues este programa es uno de mis sueños hecho realidad y creo que que poder ayudar a la gente es un sueño que muy poca gente puede llevar a puede hacer realidad poder ayudar a todo el mundo a que se sienta mejor es algo maravilloso sueños que me queden por cumplir en televisión creo que he hecho de todo y he disfrutado con todo y sigo aprendiendo día a día y sobre todo compartir mi vida con grandes profesionales me aporta muchísimo aprendo y estoy en constante movimiento me encanta me encanta enfrentarme cada semana a un reto nuevo que se le ocurre a pablo y al equipo no y ya te digo yo soy una mujer de aventuras y creo que es una sección hecha a medida igual que vais a ver en en fox live en feed live que que cada día hago algo distinto en el hormiguero tengo la suerte de poder hacer algo nuevo y aprender cada semana no hay retos divertidos hay retos duros y hay retos que se quedan ahí para toda la vida me encantan los bailes pero también competir contra ti misma que es lo que hago realmente en el hormiguero me hace descubrirme y descubrir las cosas de las que soy capaz con con trabajo y eso me hace sentirme pletórica y de verdad muy feliz muy feliz con sobre todo por también estar rodeada de grandes profesionales como pablo la verdad es que todo miembro del equipo es importante cada uno tiene una sección súper definida y siempre ha habido muy ambiente con todos no yo he intentado aprender de mis compañeros llevarme bien con ellos y les quiero mucho les aprecio un montón y bueno siempre serán compañeros no siempre estamos todos en la misma profesión y en el mismo barco decirte que va a ser algo que no se ha visto en televisión que vamos a enfocarlo de una manera diferente sobre todo está muy cuidado tiene esa calidad esa manufactura que fox exige no porque quiere formatos de alta calidad y es de las primeras producciones que han hecho a nivel local a nivel español en fox ha apostado por ello y estoy muy contenta bueno lo bueno del formato es que en todo momento a través de mi blog a través de las redes sociales he estado en contacto con con la gente no con la audiencia con lo que ellos quieren y he intentado en el programa poder mostrar cosas que sean útiles contenidos que realmente aporten algo a esa gente que tiene inquietudes y que a través de las redes me pregunta cosas fit life es un programa que te aporta sabiduría conocimientos que te ayuda a estar mejor y sobre todo que pongas en práctica de una manera positiva la nueva vida la fit life la manera de estar en forma